Bueno, vamos a terminar, Guacom, de Héctor Stampponi y de, o bien un pósito, Flor Delino. De la Tierra en cero, Flor Delino, Tierra de Oretino, Nunca más camino de litros en flor. Eso paba noche cuando le esperaba nunca el sendero, lleno de vergüenza como los muchachos con un traste nuevo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la cierta noche de mi soledad. Ya la vi florecer como el lino de un campo argentino más duro de sol. Ni la hubiera llegado a entender, ya tendría que traducir el amor. Ya la vi florecer de un día, maldita la huella, quien me la llevó. Los delinos se mueren, y hoy en el campo está en flor. Amor ayer, me falta su amor. Ay, luna tranquera, por ruta el recuerdo vuelve a la quebercia. Y el remordimiento de no haberla amada siempre deja abierta. Los delinos se fregó en la estrella. El remordimiento de no haberla amada siempre abierta. Eso paba noche cuando la esperaba nunca el respeto. Lleno de esperanza con mucho pobre cuando llega el vuelo. Lo de abstención, un recuerdo. Me persigue siempre toda siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Y el marido ha llegado a entender, ya tendría que traducir el amor. Yo la vi florecer de un día, maldita la huella, quien me la llevó. Flor del hilo se muere, y hoy que el campo está en flor, amalaza, me falta su amor. Flor del hilo se muere, y hoy que el campo está en flor, amalaza, me falta su amor. Flor del hilo se muere, y hoy que el campo está en flor, amalaza, me falta su amor.